Chicos, si queréis tener los mejores equipos de FIFA, ya sabéis, compra tus monedas en fifacoin.com Con el código PUMUS, descuentazo, todo en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy con el Capitán Marvel, chicos, maravilloso Vamos a abrir los sobres que tengo guardados y los sobres especiales de cada semana que ponen con los eventos Hoy estamos con los FC Pro, vamos a ver si nos sale alguno, a ver si hay suerte Vamos a hacer el héroe, vamos a hacer los RTTK y vanguardistas Lo tenemos todo, un popurrí bastante chingón, así que espero que reventéis el botón de like, que os suscribáis Y vamos al lío chicos Bueno chicos, empezamos con los sobrecitos, a ver, lateral derecho alemán, Wolfsburgo Baku, ya sabéis que lo guardado, pues bueno, no es muy desperanzador Que digamos, pero bueno, se intenta chicos, se intenta Hoy vamos de superhéroes, super... soy Marvel El Capitán Marvel, chicos Suiza Akanji Bueno, ciro por ahí gritando Vale, vamos con Akanji, Lacrar, Campbell Campbell, ostras, pues mítico jugador, eh Este año no me había fijado si salía o no, eh Venga, otro de estos Luego tenemos los especiales, a ver si en esos... Oye, pues si suena la flauta estaría guay Mendy Mendy es que la bajada es espectacular, de 86 a 82, eh Bueno, yo lo guardo, guardo todo, porque ya sabéis que hay que meter jugadores en todos lados Electro único, venga, el electro único No me preocupa, eh No me preocupa, mientras sea transferible Que nos salgan Javi Galán aquí a tope Isaac, Beto, Olga Carmona, Becker De momento puedo guardar jugadores, así que bien Mientras pueda guardar ahí, ¿esto qué es? Uy, ah, vale, de la Libertadores, ¿no? Metropolitano, FC, me gusta el escudo, eh Muy bonito, la verdad Vale, guardamos, y seco El in seco, eh Venga, va, otro Francia Portero Juventus Perúd-Magnan Magnin Peiraut-Magnin Nunca me sale bien este nombre, eh Peiraut-Magnin Es que es difícil, eh No queda nada transferible, ¿no? Venga, vamos a abrir las mejoras de Más 77 Que me hice dos Que me sobraron jugadores por ahí Y digo, bueno, voy a hacer un par de estas De los New York Defensa Central Estadounidense Krieger ¿Qué media es? ¿82? O 81 82 Bueno, intercambiamos Brian Mendez Cuellar al palco Tenemos luego los sobres especiales Que es los que tenemos más esperanza, eh Venga, otra mejora de esta Más 77 Triple MCD Ahí está Enri, ¿no? Enri Titi Enri, chicos Maravilloso Enri Campbell Itakura Fuera Itakura, fuera Vale W78, eh Voy a decir 88 Pero no, 78 Portero Nantes Ojo Ojo, el A-Font Este tío Le deberían haber hecho caminante Porque salió Tots El año pasado, tío, ¿no? La Font Creo que estaba Tots Debería ser caminante, ¿no? Como tal Venga, doble más 80 Cramaric 82 F De momento vamos Fatal, eh O sea, esto es Que dice Bueno, pues Pues si no me dan nada No pasa nada Pero oye A ver Imagino que sacar Doble 81 Imagino que sacar Uno de estos Tiene que ser Bastante complicado Antonio Cross Muy bien No es doble, chicos No es doble Antonio Antonio Muy bien Vale También nos haremos el héroe Así que GG GG Vale Triple 84 Triple 84 Y RTTK O Vanguardista Vale Triple 84, chicos Polonia Defensa Central Uy, 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 uy Dudek Dudek Se bugueó el juego, chicos Se bugueó el juego Que raro, oye Like Si se os ha bugueado Alguna vez El EFC 24 Bueno, chicos Pues este ha sido El triple 84 Un poco Un poco triple 84, ¿no? Venga, otro Nada No hay especial Inglés Arnold Doble No Necachi la mar Un if Por lo menos, tío Dalman Mateo Y Arnold Y venga Vamos a por el RTTK O Vanguardista Y después los especiales Que han puesto De esta semana Ojo Portugués Rubén Díaz Muy bien Muy bien Muy bien Iba a decir Pepe Pero bueno Como ya me tocó En la secundaria Rubén Díaz De 90 Pues bien Muy fresco Muy bien, chicos Muy bien Un Rubén Díaz Vamos a por los especiales Va 25 futbolistas Oro únicos 1 más 85 Y una elección De FC Pro Venga, va No hay especial Es Arnold Ah, no Bronce No es doble Madre mía Solo un caminante Lloro, eh, chicos Lloro mucho Lloro fuertemente A ver Hombre, pues aquí el interesante Es o Malen O Caramo, ¿no? Vamos a coger Al Caramo, chicos Caramo por, mira Por el flow que lleva Intercambiamos A ver que salvamos Salvamos Bastantes cosas Por 12, chicos Fuera Venga, va No nos importa Chicos Venga Vamos a por el troncho El troncho, chicos 2, 2,000 ¿Qué es esto? Sobre relámpago Inicio temporada 5 más 84 Nah, prefiero este Doble 86 Venga, chicos Sobre ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? 40 artículos Futbolista Oro Único 2 más 86 2 selecciones De tal Bien, venga Vámonos No hay especial, chicos Pero sabemos que es caminante Defensa central Francés Renard Y Oshimén Bueno Bueno No está mal No está mal 88 de media Y detrás ¡Oh! Sí, Macán Chicos No vale No vale mucho ¿No? Este creo que estará Estaban unas 16 Si no me equivoco He visto un Futbin Está baratito Renard Oshimén Wals Vamos a coger de aquí A Maquengo Iván Carballo No, Iván Cabaleiro Cabaleiro Madre mía Carballo Bueno, chicos Me lo invento Malen Fabiño Maquengo Fa Malen 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 Vamos a ver si hay algún caminante escondido Sí, bronce Muy bien Y ya estaría Bueno Nos ha salido uno de estos especiales Ahora abriremos el héroe Y a ver qué tal ¿No? Bueno, chicos RTTK O vanguardista Y el héroe Yo creo que está bien el vídeo ¿No? Está con calidad Además Nos ha salido un Simacan ¿Quién es? Ah, vale Vale Este es Matich Matich No tiene malas estadísticas ¿No? No me fastidio Hola, Lutu ¿Cómo que tengo este tío transferible? ¿De dónde he sacado yo este tío transferible? ¿Qué narices? Me acabo de quedar loquísimo, chicos A ver Tiene buen ritmo Buen pase Buen regate Buen defensa Buen físico Bueno Bueno A ver Veintipico mil monedas Veinte mil Dieciocho Diecisiete Venga, va Y bueno Vamos a hacer el héroe Pero lo vamos a hacer Con escondite, chicos Sí, 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 sí Lo tengo claro Venga Apagamos por acá Le damos por acá Yo no veo Yo no veo, eh No veo Saltamos todo A ver Solo lo veremos Si es repetido Vale No lo es Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vale Nos vamos a transferibles Y... Lista transferibles Dudek no es Así que A ver Puede ser Jorge Campos Pero bueno ¿En serio? Vale, no es No es Jorge Campos, chicos Vale, vale, vale Lo tenía También Scott no es No sé si habrá más Vale, nada Lateral derecho Scott no es Y no hay más Ok Central Más Cherano Puede ser Más Cherano No, porque está alquiler Oh, qué bien Miedo me da, eh Vale King no es Vale, no está Me gusta Lateral izquierdo Capdebilla no es Que ya lo tenía Bien Carrero izquierdo Pues para Capdebilla Que tampoco es MCD Más Cheranos de alquiler Qué rico Y... No hay más Vale, bien, bien Mola verlo así con intriga McMahon no es Que ya lo tenía Aparte está aquí ¡Julie! Ay, no, tío Ay, 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 chicos Lumber tampoco Bueno, vamos a comprobar Por más nuevos Vale, no Ok Quitamos lo de más nuevos Y vamos con los MCs Vale No es Ninmanen No es Nakata Ok En principio nada King Hill ya lo tenía Vamos a comprobar Vale Vale, no es MC Chicos Me gusta Le seguimos dando emoción Vale Aquí igual Tampoco McMahon es de alquiler Luego tengo aquí el McMahon Normal Mosto hoy es de alquiler Lumber ya lo tenía Perfecto Comprobamos Y seguimos Y seguimos Chicos La emoción MCO Vale Vale Alquiler, alquiler Alquiler, alquiler Vale Ya lo tenía Bueno Bueno Brolin Chicos Brolin Sí, eh Brolin Sí Porque yo Brolin No lo tenía Brolin No está mal No sé lo que valdrá A ver, vamos a comprobar En Footbeam Chicos Y vemos lo que vale Brolin Me convence Me convence bastante 124.000 monedas Muy bien Muy bien Sí, 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 sí Chicos Muy bien Brolin La verdad Por fin me sale un héroe Decente Entre comillas A ver No es lo mejor de lo mejor No es como la cuenta secundaria Que salió Turé Pero oye Está bastante fresco Así que GG Espero que os haya gustado El vídeo chicos Dejad un like Si es así Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!